Televidentes, hoy lunes 14 de marzo, iniciamos semana con la mejor información en nuestro clic informativo. Les recuerdo que Ricardo Rojas Osorio viste al equipo periodístico de CNC Noticias Valledupar. Comenzamos. Tres curules en el Senado de la República le deja el debate de este domingo 13 de marzo al Departamento del Cesar. Repiten por cambio radical Didier Lobo y José Alfredo Géneco del Partido de la U. Llega Imelda Dazacotes por el Partido Comunes. Pero quiero aprovechar este espacio para felicitar a todos los compañeros que tuvimos la oportunidad de ser reelegidos y a los que llegan como nuevos congresistas del Departamento del Cesar. A ellos también extenderles esa invitación a que sigamos trabajando como bancada cesarense para impulsar proyectos de gran impacto en nuestra región. Por primera vez las mujeres del Cesar y del Caribe tienen una vocera auténtica que defenderá sus derechos y que trabajará mucho contra la violencia que afecta a la mujer en Colombia y que la afecta aún más la impunidad. En cuanto a la victoria del senador Didier Lobo por el partido Cambio Radical, fue determinante el apoyo que obtuvo en el municipio de Pueblo Bello, donde esta vez fueron más votos en comparación con su anterior aspiración. Dos caras nuevas en la Cámara de Representantes tendrá el Departamento del Cesar por el Partido Conservador Libardo Cruz Casado y por el Partido Liberal Carlos Felipe Quintero. Se mantienen por el Partido Conservador Alfredo Cuello Baute y en el Partido de la U Eliezer Salazar. Estamos para trabajar articularmente con los gobiernos nacionales, departamentales y locales. El compromiso es grande. Hoy más de 30 mil personas apoyaron este proyecto político. Estamos llegando a los 40 mil votos en todo el Departamento del Cesar y la lista del Partido Liberal suma 69 mil votos. Yo creo que ese es el resurgimiento del Partido Liberal. Con más de 67 mil votos, Yoyo Tobar es el representante por las víctimas del conflicto por los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. Durante la jornada electoral, las autoridades capturaron a un ciudadano señalado por presuntamente cometer delito electoral en el corregimiento de los corazones al norte de Valledupar. Al parecer este sujeto estaba cerca de un puesto de votación promoviendo el voto con propaganda alusiva a un candidato a la Cámara de Representantes. De comprobarle que cometió un fraude, esta persona estaría pagando una pena de 4 a 12 años de prisión. Fue por constreñimiento al sufragante en el corregimiento de corazones por parte del ejército. Ese procedimiento fue acompañado por la SIJIN y se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. No tenía dinero, tenía unos folletos y unos, digamos, propaganda alusiva a un candidato que está siendo objeto de análisis, pero no hubo ningún tipo de ofrecimiento de dinero. El hecho que son materia de investigación para las autoridades competentes, asesinaron de varios impactos con armas de fuego a un guarda de seguridad en inmediaciones del peaje de la Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar. Se trata de Jesús David Padilla Manjarré, de 34 años, a quien según las primeras versiones le quitaron la vida para hurtarle la motocicleta en la que se desplazaba. ¡Gracias!